Mi alma bonita, me pediste una señal y aquí la tienes, este mensaje no es casualidad, simplemente es una hermosa sincronía del universo para ti, porque pediste desde el corazón y pensando siempre desde un bien mayor, y eso te hace loable a los ojos de Dios. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, yo, Miguel, Arcángel de la Luz y Protector de la Humanidad, me dirijo a ti en este momento de reflexión y conexión. A través de las edades, he observado el fluir de la energía universal y su interacción con el espíritu humano. Hoy vengo a compartir contigo las señales inequívocas de cómo esta energía celestial responde a tu vibración y a tus pensamientos. Sé paciente, cuando todo parece derrumbarse, muchas veces es porque las cosas se van acomodando en el lugar correcto. Haz lo que te gusta, no lo que creas que le gustará a los otros. Hijo mío, hay personas que te reinician el corazón sin saberlo. En las profundidades de tu ser, donde habita la chispa divina, existe una resonancia que se alinea con las frecuencias del universo. Cuando tu corazón está lleno de amor y tu mente de claridad, las energías angelicales se acercan, envolviéndote en una manta de paz y bienestar. Esta es la primera señal, una sensación de calma y seguridad que te invade sin razón aparente, un susurro de que no estás solo. Cuando te enfrentas a decisiones y eliges el camino de la verdad y la integridad, las sincronicidades comienzan a manifestarse. Personas y oportunidades aparecen en tu camino como si fueran respuestas a preguntas no formuladas. Estas coincidencias no son azarosas, son señales de que estás en armonía con el flujo del universo y que las energías angelicales te guían sutilmente. Hijo mío, no vivas de las apariencias, siempre cambian. No vivas de las mentiras, al final se descubren. No vivas para nadie, vive para ti. Mi querido ser de luz, recibe ahora este decreto para antes de dormir, dice así. Yo, tu nombre, agradezco por todas las bendiciones recibidas y suelto cualquier preocupación que pueda estar presente. Me permito descansar para un nuevo día lleno de energía y oportunidades. Confío en que el universo me guiará hacia el mejor camino para mi bien. Gracias, gracias, gracias. Yo, tu nombre, agradezco por todas las bendiciones recibidas y suelto cualquier preocupación que pueda estar presente. Me permito descansar para un nuevo día lleno de energía y oportunidades. Confío en que el universo me guiará hacia el mejor camino para mi bien. Gracias, gracias, gracias. Yo, tu nombre, agradezco por todas las bendiciones recibidas y suelto cualquier preocupación que pueda estar presente. Me permito descansar para un nuevo día lleno de energía y oportunidades. Confío en que el universo me guiará hacia el mejor camino para mi bien. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita observa también los momentos en que la inspiración te visita, cuando las soluciones a problemas complejos llegan a ti con una claridad cristalina. Es en estos momentos de iluminación que la vibración de tus pensamientos se alinea con la sabiduría universal, permitiendo que la luz de la verdad ilumine tu mente. En tus interacciones con los demás, cuando actúas con compasión y empatía, cuando ofreces consuelo y apoyo sin esperar nada a cambio, las energías angelicales están trabajando a través de ti. Hijo mío, la bondad que emanas regresa a ti multiplicada, una señal de que el amor es la moneda de la esfera celestial y su economía es abundante y generosa. Tus guías espirituales se presentan con el código sagrado 725. Este poderoso código es para sanar y perdonar relaciones pasadas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, en los momentos de soledad, cuando el ruido del mundo se apaga y te encuentras en silencio contigo mismo, presta atención a la tranquilidad que sientes. Es en el silencio donde puedes escuchar la voz suave pero firme de la guía divina, animándote a seguir el camino de tu alma. Y en los desafíos, cuando la adversidad nubla tu horizonte, las energías angelicales están más cerca de lo que crees. Hijo mío, la fortaleza que surge de tu interior, la resiliencia que te permite levantarte una vez más, son testamentos de que las fuerzas celestiales te infunden coraje y determinación. En cada acto de perdón, tanto recibido como otorgado, en cada lágrima de arrepentimiento que purifica y cada sonrisa de gratitud que eleva, ahí estoy yo, y ahí están las energías angelicales, respondiendo a la nobleza de tus acciones y la pureza de tus intenciones. Hijo mío, no busques señales en lo extraordinario, pues las manifestaciones más poderosas de las energías universales y angelicales se encuentran en lo cotidiano, en la simpleza de la vida diaria. Cada pensamiento positivo que albergas, cada palabra de aliento que ofreces y cada acto de bondad que realizas, crea ondas en el vasto océano del cosmos. Recuerda, humano amado, que eres un faro de luz en un mundo que a menudo olvida brillar. Tu vibración y tus pensamientos son los pinceles con los que pintas la realidad de tu existencia. Las energías angelicales y universales responden al arte de tu creación. Vibra con amor, piensa con claridad, actúa con bondad y el universo conspirará para asistirte. Mi querido ser de luz, necesitas saber algo muy importante. Cuando conoces a alguien y tu corazón late con fuerza y tus manos tiemblan y tus rodillas se vuelven débiles, no es la persona indicada. Cuando tú conoces a tu alma gemela, sientes calma. Nada de ansiedad, nada de agitación. Recuerda, donde te sientas libre para mostrar tus defectos y te abracen en vez de juzgarte, ahí es. Hijo mío, cuando no encuentres la solución un problema, es porque quizás no es un problema para resolver, sino más bien una verdad que debes aceptar. Confía en tus vibras, las personas mienten, las energías no un consejo necesario para tu alma. No sabes lo hermoso que es quedarse callado y sonriendo, cuando alguien espera una reacción violenta y furiosa de ti, ahí está la clave, no lo ignores. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración a San Miguel Arcángel para conseguir trabajo. Dice así, San Miguel Arcángel, me encomiendo a tu protección y con fe te ofrezco esta vela. Amparame e intercede por mí y mi familia. Ayúdame a entender con todo mi ser que Dios me provee todo lo que necesito. Recurro a ti y a tu infinita misericordia en mi búsqueda de empleo. Me amparo en tu protección y con todo mi ser te pido que me ayudes. Con tu escudo, protege mis acciones y decisiones. Con tu espada, dirige mis percepciones. Con tu balanza, guía mis reacciones. Como al dragón que vences a cada instante, ayúdame a vencer todos los obstáculos en mi camino hacia el empleo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Te amamos mucho mi alma bonita. Que tu viaje sea bendito, que tus pasos sean guiados por la sabiduría divina y que la llama de tu esencia resplandezca con la intensidad de mil soles. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.